Cierres el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, le informo que se emitieron 457 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 457 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Registro Público Vehicular, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Cambio Climático en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.